Bueno, Roberto, nuevamente hablando de un fin de año complejo para la economía, estamos hablando de inversiones, sin embargo, Roberto, siempre la marca Borati, la familia Borati siempre afectando a más. ¿Cómo es esa situación? Y sí, tratamos de mantener un sanatorio, un servicio de salud que sea competitivo, que esté al servicio de la comunidad. Es decir, la misión que tiene nuestra organización es solucionar el problema de salud al paciente y a la familia. Nosotros nos centramos, toda nuestra atención está centrada en el paciente y, por supuesto, también a la familia, porque cuando una persona está enferma o cuando viene a tener un hijo o cuando tiene algún traumatismo, que no son enfermedades, sino situaciones particulares, está toda la familia implicada. Así que para nosotros atender al enfermo y contener a la familia es lo básico. Y cómo se, digo, años de experiencia y de gestión de Borati, ¿cómo es gestionar en momentos tan difíciles como los de la Argentina en este momento? Bueno, nosotros trabajamos mucho en los costos, tratando de no disminuir la calidad. Cuando uno tiene problema económico tenés que trabajar en dos rubros, tenés que bajar los costos y tratar de también... Esa disminución de costos te puede llevar a que haya una caída de la calidad. Nosotros, bueno, ese es nuestro límite, que la calidad no caiga y tratar de mantenerla. Delicado y libre. No, tuvimos muchas dificultades. Este año fue muy duro. El peor enemigo del sector de la salud, por su sistema de cobro y por el sistema de fijación de precios, es la inflación. Nosotros no somos formadores de precios. Los precios estaban regulados por el gobierno anterior, ¿no? No ponía cuáles eran los aumentos de las prepagas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos dificultad económica muy grande este año. Y damos un servicio y cobramos a los 60, 90 días. Y muchos de los materiales que utilizábamos, los medicamentos, etcétera, no los podemos reponer al precio al cual los usamos. O sea que es un problema muy grave, ¿no? Y además estamos afectados por toda la inflación general porque damos comida, limpieza, todo. Agua, luz. Se habla ahora de justamente liberarla. O que no haya más precios. De hecho, acaba de hablar el ministro de Economía hablando de subsidios y tarifas eléctricas. Y eso sirve, conviene... Bueno, eso nos va a afectar en los costos, va a aumentar los costos. No sé acá en Misiones porque las tarifas eléctricas de Misiones son muy altas. Así que no sé qué nos va a afectar a nosotros. Las no tenemos. Pero creo que va a beneficiar al sector salud, al sector privado de la salud, lo va a beneficiar muchísimo porque había muchas restricciones. Por ejemplo, el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, cuando comenzó, le quitó la libertad a la gente de optar por una obra social por un año. La reglamentación anterior era que tenían que pasar tres meses para poder cambiarse de obra social. Lo pasó a un año. Se supone que eso lo van a sacar. Después hay un montón de sectores que no tienen la capacidad de elegir. Por ejemplo, Iofa, todas las Fuerzas Armadas, están obligados a tener esa obra social y no pueden optar por otra. Y sería bueno que eso también lo liberen y que tenga la posibilidad de elegir la gente. Porque en definitiva es el dinero de las personas. Es parte del sueldo de las personas. Que haya una libre competencia y hay que seguir. Exactamente. Nosotros entendemos que va a haber una competencia muy intensa y eso va a llevar a la mejora de los servicios. Todos nos vamos a preocupar por dar un mejor servicio para que la gente nos elija y que pueda, y el financiador que da un buen servicio, va a tener más afiliados. Y en cuanto a la apertura de importaciones, que también se acaba de anunciar en un periodo corto, ¿también sirve esto para traer equipos, traer tecnologías? Bueno, nosotros teníamos un problema muy grave de suministro, porque no era un problema del costo del dólar, sino que estaban prohibidas las importaciones. Estuvieron prohibidas las importaciones y eso generó mucho problema de suministro. Hasta ahora sigue igual, se supone que en tres, cuatro meses eso se va a regularizar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo de la paroscopía que le compramos a una marca Stor, que es lo mejor que hay a nivel mundial, y todavía no nos entregaron. Es decir, la fábrica no puede incorporar. Hubieron muchas empresas que se fueron y que suministraban material que nosotros usábamos. Por ejemplo, todas las camas nuestras son Stryker, una empresa canadiense, camas de muy buena calidad y se fue de la Argentina. O sea, que nos quedamos sin repuestos de ruedas, de placa, etcétera, etcétera, de esas camas. Se supone que la economía tiene que mejorar y el sector privado también tiene que crecer. Bueno, el nuevo presidente habló justamente de la salud privada, que era lo mejor sería tener salud privada y no salud pública, ¿no? El financiamiento. Exactamente. De todo. Bueno, el concepto de él es bastante liberal en el sentido de decir que todo lo que hace el Estado lo hace en forma mala. Nosotros en la Argentina tenemos mucha experiencia de eso, que siempre fue así. Bueno, por eso estamos pobres, ¿no? Tenemos el 40%, 45% de pobres, porque justamente estamos hace más de 20 años con una economía socialista, ¿no? Es decir, con el Estado metido en un montón de sectores de la economía que hacen que la economía se distorsione. Por ejemplo, los prepagos. La ley de prepago del año 2008 prácticamente impidió que surgieran un montón de prepagos locales. Y a los prepagos fuertes que había en Argentina, como OSDE, Medife, Swiss Medical, Galeno, le hizo un daño tremendo, porque si vos no le pones la obligación de incluir dentro de las prestaciones un montón de servicios adicionales y no le permitís aumentar la cuota, evidentemente ocurre un desfinanciamiento muy importante, ¿no? ¿Y cuánto debería aumentar hoy la cuota de los prepagos? No, no te puedo decir porque no tengo idea, ¿no? Porque, no sé, está tan... Digamos que hay una pérdida total de referencia económica, no hay indicadores de precio, entonces nadie sabe de dónde estamos parados. Vos me decís cuánto sale una prestación, no te puedo decir. No sé ahora porque no hay regularidad económica, está todo tan distorsionado que pienso que, no sé, habrá que dejar pasar seis meses, un año, para que tengamos algunos... Un punto de equilibrio nuevo. Exactamente, exactamente. ¿Y qué espera de Javier Milay? O sea, que ordene, que ajuste, que... Bueno, yo creo que es un cambio de paradigma muy importante en el país, ¿no? Porque él plantea una política diametralmente puesta a la que llegó hasta ahora, ¿no? Es decir, veníamos con un planteo de que el Estado se tiene que hacer cargo de todo y él está diciendo que el que se tiene que hacer cargo de todo es el sector privado. Y estuvimos con una política durante estos últimos 23 años, un poco más, de agrandar el Estado y ahora viene una política de achicar el Estado. Yo creo que nosotros tenemos que mirar el mundo, que ahora ya lo podemos ver por todos lados y, como dice él, todos los países que achican el Estado mejoran económicamente la gente. Hay menos cantidad de pobres, hay más riqueza. Es un problema de acumulación de capital y de que haya mucha inversión. Bueno, nosotros tenemos en el país una situación de desconfianza por todos los desastres que se hicieron durante tantos años y, por supuesto, nadie va a venir a invertir acá, como le pasó a Macri, que pensó que iba a venir plata, no vino ninguna inversión. Pero si esto se mantiene durante dos años, yo tengo mucha confianza en que van a venir a invertir. Hay muchos capitales en el mundo que quieren invertir. La Argentina es un país que tiene recursos ilimitados, pero hay que explotarlos. ¿De qué nos sirve tener el litio si nadie lo puede explotar? Hay que explotarlo. Entonces, es una, digamos, es una picardía que tengamos esta pobreza, que todos lo estamos sufriendo, por aplicar políticas estatistas. Y en nuestra provincia, ¿cómo ve la situación de frontera? También la acotintura distinta, ¿no? El tipo de cambio conviene a la provincia en este caso. Bueno, yo no sé si eso, no sé si le conviene tanto, porque en realidad nosotros estamos dando, le estamos dando a los hermanos paraguayos, por ahí, por ejemplo, la NASTA, que es un recurso escaso en todo el mundo, se lo estamos dando a un precio más barato. Es como si lo estamos regalando. No sé si es un beneficio para nosotros. En realidad, es un beneficio, es un cierto punto, no más. Así que yo eso de las relaciones internacionales, el comercio internacional, no lo entiendo bien, así que no quiero opinar. Pero yo creo que la provincia tiene mucho potencial, porque tiene producciones que tienen demanda internacional, que tienen el mercado interno, como la hierba, como el té, la madera. O sea que tenemos una perspectiva hacia el futuro muy buena. Y el escenario nacional volviendo, para cerrar, volviendo nuevamente al escenario nacional. ¿Le gusta este cambio de paradigma? O sea, ¿cree que era inevitable que había que ir a avanzar a ese momento? Yo creo que sí, pero es que no podemos seguir haciendo los mismos si cada vez somos más pobres. Si el país, no sé, cuando yo estudiaba la primaria, cuando, no sé, pero la escuela era una misma, y si la escuela se fue destruyó, por ejemplo, la escuela pública, la destruyeron. Mi padre estudió en el Colegio Nacional de Posada, porque nació en Montecasero, y vino a estudiar acá, porque quería seguir el secundario. No había en Montecasero, vino a Posada a vivir con unos familiares. Él tenía un profesor, siempre me lo cuenta, de educación cívica. Tenía que saber de memoria la Constitución. Le decían, artículo 20, bla, 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 tenía que recitarlo. Al otro artículo, el tipo que no sabía la Constitución de memoria, no se recibía de bachiller. Si aún no tenían un bachiller recibido en esa época, que tenía una formación enciclopédica básica, que le permitía conocer un montón de cosas. Y en nuestra época, yo me acuerdo, la profesora de Historia, nos decía, leyeron el diario hoy, nos preguntaba, nos exigía que leyéramos el diario en el quinto año del Nacional. Y eso se ha perdido mucho. Y nos decía, ¿por qué? Bueno, porque el diario está contando la historia. Si yo le voy a dar la cuenta, le cuento la historia hace 100 años. Usted tiene que saber la historia de ahora. Y ahora que no tenemos, y se produce en el país una cosa que es, eso sí que es desigualdad, que la educación pública es muy mala, y hay gente, hay gente que tiene posibilidad de pagar escuela privada, y tiene una formación de excelencia, y hace una diferencia monumental, que lo vemos en la formación de la gente de Capital Federal o de Buenos Aires, con respecto a muchas de nuestras provincias, ¿no? ¿Y cuánta paciencia hay que tener? Porque estamos en una situación crítica, venimos a una situación crítica, la inflación y demás, pero ahora el propio ministro dice, cuando se viene el ministro, se viene el mes es complejo, más complejo que el ministro. ¿Cuánta paciencia cree que hay que tener? Por lo menos dos años. Dos años. Dos años. Yo creo que la inflación no va a bajar en un año, porque si estuvieron emitiendo dinero en exceso, se dice que emitió para la campaña, para mantener todas las últimas medidas, bajaron el impuesto al IVA, la devolución del IVA, el impuesto a las ganancias, todas esas cosas que sacaron o lo cambiaron, y exigieron que haya una emisión tremenda para poder mantener los gastos del Estado. Y esa plata va a seguir circulando, por lo menos por un año más. O sea, tampoco le podemos pedir cosas misteriosas, ¿no? El pobre hombre no es un mago. ¿Y la sociedad cree que le va a tener paciencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay un consenso, hay grupos que no, por supuesto, sabemos que van a estar en disconformidad, pero creo que hay un consenso muy grande en la sociedad argentina, el 55%, casi el 56% de las personas votó por un cambio. Y él no vino a decir, yo voy a venir acá a regalarle plata del hijo, el asunto es así, hay que hacer esto, esto y lo otro. Además que, no sé, por ejemplo, uno ve, a mí me da mucha tristeza la gente que se va del país, ¿no? Yo tengo amigos que se le fueron los hijos, tengo gente acá dentro del sanatorio, enfermeras, secretarias, que los hijos se le van. ¿Por qué? Porque no tienen futuro acá en Argentina. Y se está dando cuenta que por el mismo trabajo afuera ganan cinco veces más. Y quieren progresar. Es muy triste eso, ¿no? Sí, sí, me gusta. Yo tengo cinco hijos. A mí me haría una tristeza tremenda que se produzca la inmigración contraria. Nosotros somos descendientes de italianos, españoles, aunque tenemos mezcla de la gente acá, de los aborígenes. Pero es una gran tristeza que la gente se vaya del... Porque no tiene posibilidad económica. Creo que ese es el peor flagelo, ¿no? La falta de expectativa. La familia se destruye. Una tristeza tremenda. Yo tengo algunos amigos que tienen los hijos afuera, uno en Australia, otro en Sudáfrica. Una cosa... Y en el medio, digo, ¿habrá espalda del sector privado para sostener, para seguir invirtiendo, para seguir creciendo? ¿O habrá que ajustarse mucho también? No, yo creo que hay que ajustarse. En nuestro sector vamos a tener que tener un ajuste importante, me parece. Vamos a tener que tener mucho cuidado con los gastos. Y vamos a tener que ver muy bien por dónde vamos. Muy posiblemente no podamos hacer inversiones, comprar equipamiento. No sé, quedarnos con las ampliaciones, por ejemplo, lo que está haciendo el sanatorio, hacerlo a un ritmo más lento, hasta que aparezcan créditos. Pero bueno, creo que la otra alternativa era peor, ¿no? No, no. Gracias.